Hola amores, aquí estoy, hoy en el exterior Ruido por todas partes, obra por un lado, obra por el otro Cortando setos por el otro lado, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente también tiene que hacer sus cosas, evidentemente Bueno, me iba a haber pintado un poco, pero hace un calor horroroso Y mi hija ha dicho, mamá, si te pintas te van a empezar a caer los churretones De maquillaje por la cara en cuanto salgas a la calle Por lo tanto, vas a salir en el vídeo como a rayas Y tiene razón, tiene razón, y he dicho, pues ¿para qué me voy a pintar? Bueno, si estoy en mi casa, da más de bien Bueno, pues lo primero que quiero deciros y pediros Perdón a toda la que se sienta afectada por ello Y que estoy muy enfadada, y ya he denunciado esto A Youtube, evidentemente, hay alguien que se ha hecho Ha suplantado mi perfil O sea, mi nombre de usuario y mi fotografía Antes era solo el nombre de usuario Y ahora es nombre de usuario y mi fotografía Y se dedica a meterse en los canales de las demás compañeras de Youtube A insultarlas o a poner los comentarios feos Incluso se mete en mi propio canal Y comenta Los comentarios que a mí me ponen mis suscriptores Como si fuera yo Evidentemente, faltándolas al respeto Bueno, deciros que por supuesto No soy yo la que me conoce Sabe que yo no sería jamás capaz De hacer una cosa así Y que por favor Si veis un comentario Simplemente tenéis que ir Y poneros encima del nombre Veis que no tiene ningún suscriptor Esa no soy yo Por lo tanto, por favor Bloquear a esa persona No dejéis que comente Porque no solo me lo ha hecho a mí Se lo está haciendo a muchas Muchas compañeras Los mundillos de Katy Pepa y sus cosas Encarni1969119 Perdóname cariño Es que siempre me lío con el número Se lo está haciendo a muchas, muchas compañeras Entonces Cuando veis una cosa así Bloquear Bloquear Y directamente Denunciar en Youtube Es la única manera de terminar con esta gente Que se cree que esas cosas hacen gracia Y no hacen ninguna, ninguna gracia Ni a mí Ni a nadie Ni a nadie Bueno, pues dicho esto Por favor Tenerlo en cuenta No soy yo No soy yo Yo jamás, jamás Me metería en el canal de nadie Aunque lo que esté diciendo Yo no esté de acuerdo O no me guste Nunca me metería en el canal de nadie Insultarlo Jamás en la vida Perdonad un momentito Por favor Ya estoy aquí Amores Es que me había puesto Y tenía Justo encima de la cabeza La La cosa esta de mi hijo La Diana Y parecía que tenía Como Como si fuera un Yo que sé Un algo Ahí Un No sé Una cosa rara Me veía yo ahí la cabeza enorme Y ahora me pongo aquí Me veo la planta Bueno, pues por lo menos estoy más alegre Así parezco Que voy a la feria de Málaga Me hace gracia ver Me parece que son cuernecillos Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las plantas del porche Bueno, amores Que lo que os estaba diciendo Que yo sería incapaz Incapaz de meterme en el canal de nadie Aunque esté haciendo un vídeo Que no me guste O un comentario Que yo lo vea fuera de lugar Para insultarla Nunca Nunca Yo simplemente No le comento Y se acabó Jamás No es mi manera de ser Ni muchísimo menos Bueno Atentas a estas cosas Hay que terminar con esto Chicas Hay que terminar con esta gentuza De una vez por todas Hay que ir bloqueándolas Bloqueándolas Y ya se terminarán aburriendo O simplemente Youtube las irá eliminando No se puede callarse una Porque hoy me toca a mí Pero mañana os toca a vosotras Estar seguras de ello Bueno, corazones Que os voy a enseñar Unas compritas Que hice ayer Hay una cosa Que no os puedo enseñar Porque es muy grande Yo no puedo con ella Me da miedo que se me rompa Pero ya la veréis puesta Hay una mosca La mosca Por Dios Que me pone los nervios Y os voy a enseñar Porque me hace ilusión Enseñárosla Ah, también deciros Ayer he ido a renovarme Mi DNI Todo el mundo dice Que el DNI Cuando se solicita la cita Que tarda dos meses Un montonazo de tiempo Bueno, pues yo he tenido La gran suerte Fui O sea, lo solicité El mismo viernes Este viernes pasado Hoy estamos a miércoles Y ayer mismo me lo hicieron O sea Genial Lo solicité el viernes Y ayer me lo hicieron Y que queréis que os diga Que estoy muy contenta De haberme renovado el DNI Súper contenta Porque en mi DNI anterior Que me lo hice En el 2007 O sea, han pasado 10 años Yo ya tengo 10 años más Pues en el DNI anterior Mi fotografía Era como la de Es que estoy mirándolo Y realmente Eso es para tener pesadillas Era como la de Un preso de Sin Sin Un preso de Alcatraz Un preso de estos Que salen en las series Que son Asesinos en serie Pues una cosa así Dios mío Dios mío Si es que me tenían que tener Vamos A mí me piden el DNI Menos mal que no me lo han pedido nunca Pero me piden el DNI Y voy Segura, segura Para el talego Segura Porque vaya cara Vaya cara Y os la quiero enseñar Para que veáis el cambiazo Que he pegado Voy a taparlo Porque claro Están mis datos A ver Cómo lo puedo enseñar Sin que se vea Ningún dato Yo creo que aquí Mirar que cosa Más tremenda Tremenda Horrorosa Bueno Pues esta cosa tan fea Soy yo Hace 10 años Yo nunca he sido una persona fotogénica Jamás en mi vida Siempre he salido Fatal 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 Pero es que esto Clama al cielo Clama al cielo Y mi hija Me acaba de enseñar una foto Que no sé Si es la que tengo En el carnet De conducir No lo sé Pero madre mía Madre mía Que cosa más Horrible O sea Esto se lo enseñas A los niños Y pesadillas Para toda la vida O sea Cuando los niños Se porten mal Les dices Que viene el coco Le enseñas una foto mía Y ya está Y arreglado el tema A ver Que me lo veo Bueno Os voy a enseñar La del carnet de conducir Porque la del carnet de conducir No tiene desperdicio Niñas No tiene desperdicio ninguno A ver La pongo Para que no se vean los datos Para que veáis Que he cambiado Gracias a Dios Padre Bueno Mirad que cosa Por favor Soy yo Os lo aseguro Y esto es Esto de cuando es Esto es del 2011 Del 2011 O sea Pero bueno Yo soy como el buen vino Cuando voy envejeciendo Me voy poniendo mejor Más bonorra Más guapa Bueno Y ahora os voy a enseñar Ay Que me he dejado la foto dentro Un momento Que voy a por ella Ya estoy aquí Bueno Os la voy a enseñar en grande Para que se me vea mejor Esta es la foto Vaya Ahora el perro Que me mueve Esto Esta es la foto Nueva De mi DNI No es que salga Sumamente bella Que cuando la vean Vayan a decir Que chica más guapa No Pero bueno Mejor que la otra Bastante mejor Bastante mejor Yo me siento Ya no me avergüenzo No me avergüenzo De mi misma Porque lo otro era De verdad que Para echarme de comer Aparte Como dice mi madre Bueno Pues ya ahora sí A lo que vamos Os voy a enseñar Unas compritas Ya os he dicho Que hay una Que no puedo con ella Es un espejo Que he comprado Ay otra vez esto Aquí Es un espejo Que he comprado Para el Refinidor de mi casa Para la entrada De mi casa Pero es muy grande Pesa mucho Y yo no puedo con él Y aparte de todo No os lo podría enseñar Por lo tanto Cuando esté colgadito Ay ahora moviendo esto Quítate de aquí hombre Que mueves la mesa Cuando esté colgadito Ya os lo enseño Vale Todavía me queda un poquito De arreglar Del recibidor de casa Que ya sabéis Que las obras de palacio Van despacio Y en mi casa Como las obras del escorial Porque llevamos Dos años Y pico Para arreglar El pasillo de casa Bueno Ya lo veréis Paciencia nenas Paciencia Que todo llega en la vida Pues A lo que vamos Las compritas Oye Déjale Estaros quietos Dejad de mover esto Hay muchos metros Para jugar No hace falta jugar Debajo de la mesa Lo primero Que os quiero enseñar Que compré Ha sido este pajarito Que tiene Por favor Draco Bueno Perdonadme Que se ha puesto A jugar debajo De la mesa Bueno Tiene un sensor Esperaros Que voy a tranquilizar Un momento Vamos a ver Si se está quieto Vamos a ver Bueno Os estaba enseñando El pajarito Es un pajarito No sé De qué material es No sé Cómo se llama Este material O sea Se rompe Y tiene un sensor Que es este Cada vez que detecta Movimiento Pía Aquí debajo Se le enchufa Y se le calla ¿Veis? Y aquí tiene el sensor Y cuando pasas Detecta movimiento Se pone a funcionar Bueno Pues He comprado Uno para regalar Que voy a regalar Seguramente este Vamos a ponerle aquí Y he comprado Este otro Para mí Pues ya está Eso mismo Creo que me lo voy a poner Aquí mismo En la entrada Calla Este es más obediente Que los míos Lo dices Calla y se calla Creo que lo voy a poner Aquí mismo En la mesa del porche Para que cuando pase alguien Píe O a lo mejor lo pongo Justo al lado de la puerta De la entrada Para que cada vez que pase alguien Me dé el aviso De que alguien entra No sé Bueno Que ha sido muy barato Me hizo muchísima gracia Y yo me lo he comprado Este para mí A ver que te ponga a funcionar Ahora no quiere funcionar Si es que este está un poco mal de pilas El pobre Ahora Que lo estaba apagando Lo apagamos Y el otro Seguramente No lo sé Lo voy Vamos Seguramente no Lo voy a regalar Bueno ¿Dónde está el ticket de esto? Ahora no sé Qué he hecho con el ticket Aquí Esos pajaritos Me han costado Uno con noventa y nueve Cada uno Y los he comprado En Conforama Vale El espejo que compré Me ha costado cien euros Cien euros Que ya os he dicho Que os lo enseñaré Pero ya he colocado Porque es que no puedo con él Y he comprado también En Conforama A ver ¿Veis? Que está aquí En la bolsa Este juego de sartenes Son tres sartenes Así por fuera Son como jaspeaditas Y por dentro también No sé si lo podéis apreciar Bueno Son todas como Como si fueran de piedra No lo son Evidentemente Pero una cosa similar Y los mangos Son como de silicona Imitando a madera Me parecieron buenas Me parecieron tres buenas sartenes Me hacían muchísima falta Pone aluminio prensado Aluminio prensado Salva llamas pintados Mango con acabado de madera Color gris Asas de tacto suave Antiadherentes a la piedra Y valen para inducción Bueno pues Estas son las que me he comprado Y me han costado Me hacían muchas faltas Las sartenes Vamos a ver Y me han costado 29,99 O sea 30 euros Y luego Mi marido Me compró allí también En Conforama Porque me Súper enamoré Cuando la vi O sea O me la llevaba O me daba un ataque De De ansiedad Por tenerla Una vajilla La voy a sacar Y os la voy a enseñar Porque pesa También mucho la caja Y yo no puedo tampoco Levantarla Y enseñaros la caja entera Por lo tanto Voy a sacar Las piezas Vamos a abrirlo A ver Uy que me cargo la caja Bueno A ver amores A ver como la saco Porque viene muy bien empaquetada Vamos a ver Vamos a sacar esta pieza Para aquí también Esta que tampoco tiene nada Vamos a ponerlas ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir por partes Por partes Que viene empaquetada Viene por Dios Uy Sudando y todo que estoy Plato Hondo Es un rosa No sé como lo estaréis viendo en pantalla Pero vamos Es un rosa Como No sé como deciros Como un rosa Palo O sea Una cosa así Un rosa maquillaje Mejor dicho Mejor que palo Bueno Pues plato hondo Rosa Vamos a ponerlo aquí Vienen Tres rosas Tres platos hondos Rosas Vamos a ponerlos así Es que no la había sacado Es que no la había sacado a la caja Y tres platos hondos Verde Son muy bonitos Lisos Los platos hondos son lisos Vale Vamos a dejar esto de aquí Vienen tres rosas Y tres verdes Ahora Esta otra Cajita Ay que se me cae todo Por Dios Ahí Esta otra cajita Es la del plato de postre Y ahora me vais a decir Cómo me podía yo resistir a eso Mirad Qué plato de postre Son flamencos El fondo es en dos tonos de verde Y un azulito Y los flamencos son en rosas Igual que el plato liso Y en naranjas Estos son seis Y son todos iguales A ver que lo miro bien Pero creo que son todos iguales Sí Estos son todos iguales Bueno Pues mirad qué monada Ya sabéis que a mí La decoración Me gusta mucho La decoración de mesas Me gusta mucho Porque me he dedicado Mucho tiempo a ello Entonces yo cuando veo estas cosas Pues no me puedo resistir Es que me encantan Y ya no sé ni dónde meterlas Sinceramente Mi hija me dice Mamá Tendrás que tirar algo Porque si no No te entran Tiene razón Tiene razón No me entran No tengo sitio ya Material donde guardarlas Bueno Y ahora vamos a por este Que también pesa Lo suyo Vamos a ver Vamos a moverla Madre mía Cómo pesa Y ahora la he abierto al revés Bájate A ver Y este es El plato llano Precioso Es en verde Y el flamenco en rosa Y son todos A ver que lo veo bien Sí Todos iguales O sea Todos con los flamencos en rosa Por lo tanto Por lo tanto Plato Llano A ver amores Plato llano Plato de postre Y el plato hondo Lo veis Lo veis En rosa O en verde Como queráis ponerlo Lo que voy a hacer Para que veáis bien la vajilla Hoy no Porque hoy no puedo hacerlo Pero otro día Que esté Más tranquila En casa Es haceros Una decoración De una mesa Ponen esta vajilla Y poneros una mesa A ver que os parece Si os gusta Puesta Pues esta vajilla Acostado Estaba en promoción Tenía un descuento Importante No me quiero confundir No me quiero confundir Pero me parece Que tenía Bueno Lo que voy a decir Va a ser una tontería Porque no me acuerdo Por lo tanto Nada Si os gusta mucho Pasaros por Por allí Lo veis Un momentito Ya estoy aquí otra vez Se habían puesto Los perritos a ladrar Bueno Pues la vajilla Ha costado 49,99 O sea 50 euros Y tenía descuento O sea Era bastante más cara Pues Nada amores Estas han sido mis compras Pocas Pero caras Pocas Cero caras El espejo Ya os lo enseñaré En cuanto lo ponga Y la vajilla También os la enseñaré Con una mesa puesta Que espero que os guste Pues nada más Hemos terminado El vídeo De hoy Ahora mismo Voy a guardar la vajilla Voy a lavarla La voy a guardar Y a pensar Y a pensar Cómo pongo la mesa Chao Ah y recordar Si os entra en el canal O Suscriptoras Os entra un mal comentario Echo por mí No soy yo Mirar bien Denunciar eso Y bloquear a esa persona Vale amores Besitos Que os quiero Chao Y no tengáis pesadillas Con mi foto De verdad Olvidar Peor que una película De terror Chao